Este es tu canal, partida de Call of Clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis, arenita, estamos hoy con arenita y además buenas noticias, tenemos un post de Rodrigo, así que ahora mientras vamos jugando un poquito con arenita, a ver si conseguimos llegar hoy a 800, que yo creo que estamos ahí, al nivel 3, además hemos desbloqueado todo, no hemos desbloqueado globo, ni huesitos, nos faltan muchas cartas por desbloquear, pero bueno, a ver si hoy consiguiéramos llegar a Coliseo Bárbaro, con arenita, que está complicado, que empieza a ser complicado, ya sabéis, además soy manco, con lo cual realmente, de las dos manos, con lo cual realmente me cuesta mucho avanzar. El post de Rodrigo hoy es buenísimo, buenísimo, además lo echábamos de menos, muchas gracias Rodrigo, ya estoy esperando el siguiente como agua de mayo, eres un crack, muchísimas gracias. Y de, ¿cómo se llama? ¿Por qué el césped del vecino es más verde que el mío? ¿Y qué razón tienes? Así que, nada, sin más, de momento vamos a ver, si jugamos una partillita, le quedan 20 segundos, vamos a empezar a abrir cofres, que tenemos aquí muchos cofres por abrir, a ver si desbloqueamos... ¿Hemos desbloqueado algo ahí? No, no, no hemos desbloqueado nada, la torre bombardero ya la teníamos. Vamos, a ver si desbloqueamos, quiero el globo, ya, quiero mi globo, no lo tengo el globo, vamos a ver en este de oro, a ver si hay algo interesante, bombardero, valquiria, esbirros y pirebole, nada, no la quiero, venga, oro, muy bien, duendes, mosquetera y aquí, oro, esbirros y valquiria. Así que, nada, vamos a jugar un par de partidicas, vamos a empezar a jugar una, a ver qué tal, que me voy encontrando ya por el camino y hablamos de por qué tu césped no es tan verde como el del vecino, que es un gran post y además una verdad como un templo, un coliseo enorme. El mazo, pues el de siempre estamos jugando, estamos en 692 trufillas, con lo cual realmente seguimos con el mismo. Mira, además nos toca un nivel 3, con lo cual no es muy alto, así que vamos a ver si conseguimos, pues conseguimos, conseguimos, conseguimos el ganarle, ¿vale? De momento nos ha tirado ahí un gigantusco y un gigante y el príncipe y lo hemos sabido defender. A ver si nos da tiempo a meter el gigante aquí delante, a ver si se, eso es, se entretiene con el caballero y nos podemos ir con algo, a ver si la mosquetera sale, tirebole ahí, que nos ahorra muy bien. Va a ser mini peca, va a ser mini peca, llega nuestro gigante, llega detrás el baby dragon, a ver si también llega el mini peca para hacer un par de por mis, con uno va a valer, uno y dos, vale. Torre al suelo, así que de momento, declaración de intenciones por nuestra parte, el mini peca todavía queda un par de por mis más a la torre central, uno más, venga, ahí está, uno más. Y de momento nos conseguimos salvar. Así que, ahora, bueno, pues ahí el príncipe suyo que sí va a llegar, lo vamos a tener que salvar con... bueno, vamos a dejar que juegue. Bueno, no vamos a dejar que juegue, porque si no, nos come, nos come, nos come, nos come. Vamos a ver si ahora nuestra valquiria puede salir de ahí para poder montar el ataque, que nos vamos a ir a degüello por las tres. Ahí está la valquiria sobreviviendo, vamos a ver si consigue, voy a meterle el mini peca aquí también, que está entretenido con su otro mini peca ahí, vale, 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 nos hemos salvado. Vamos a meter los duendes por si nos tirara el príncipe, nos ha tirado a las fieles, bueno, y nos ha hecho todo, ahora sí, un par de formis vamos a hacer, le vamos a bajar esa a 700 por lo menos, ahí está, 776. Es complicado, chicos, pero bueno, lo intentamos, eh, lo intentamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, nuestra valquiria para que se dé la vuelta, vale, tenemos el mini, el bebé dragón también, ya ha salido, vale, vale, ahí se va a entretener un ratito, ya ha salido, vamos a, así, nos da tiempo a cargar un poquito el Isid, y a tirarle esto, y a tirar esto otro, que empieza a estar esto complicado, y a tirarle esto también, la fidebole nos va a matar algo, pero no todo, así que nos salvamos. Ahora tiramos el príncipe de imprevisto, que hace daño, ahí está, la valquiria también, aquí delante, nos vamos a ir con todo, en cuanto podamos le echamos otro baby dragon, que estamos ahí, yo creo que ahora sí, vamos a llegar, y le hacemos las 3, sí, le hacemos las 3, victoria para papi, además 30 copazas que nos vienen muy bien, que nos vienen muy bien en nuestro camino a las 800 trufas, 713 nos quedamos, vamos a poner este, eh, cofre a mejorar. Y mientras, eh, para ir empezando y para ir entrando en materia, porque el césped del vecino siempre está más verde que el tuyo. Entonces, eh, Rodríguez, Rodrigo, perdón, nos dice, eh, que hay un pensamiento común en el Clash Royale, que es que el rival tiene tropas o cartas más fuertes que las tuyas, ¿vale? Lo que nos viene a decir, eh, Rodrigo, es que cuando el rival suelta un lava, ¿vale? Desde el fondo, nosotros nos empezamos a poner nerviosos, oh, Dios, un lava, que viene un lava, y en nuestra cabeza, en todos los nervios, oímos como, como, como un estampido, Dios mío, en la sonata de las Valkirias, ¿quién la llama? Viendo la que se nos avecina encima, ¿vale? Eh, sin embargo, cuando nosotros usamos el lava, y soltamos el lava desde el final, desde una torre, parece que hemos soltado un avioncito de papel, un avioncito que vuela, eh, eh, despacito, y muy en deble contra el rival, ¿no? Con lo cual, eso no vale para nada, y terminamos por no romper ninguna torre, y, y, y nos lo defienden, y más, más, más. De ahí, es el primer pensamiento de, ¿por qué el vecino tiene un césped más verde que el mío? ¿Por qué el lava, del contrario, hace más daño que el mío? ¿Por qué, eh, eh, yo no puedo defender a su lava, y él defiende mi lava? ¿Vale? Entonces, lo dejamos ahí, ese primer pensamiento, que es buenísimo, por parte de Rodrigo, a ver, la cámara, ¿qué ha pasado? Eh, y ahora seguimos con el post, mientras, eh, mientras, eh, vamos a jugar la segunda. 713, a ver si conseguimos subir otras poquitas, nivel 4, 704 tiene aquí el Imperiatore, así que vamos a ver cómo, eh, empieza la partida, y la partida empieza, pues, de mala manera para él, porque eso, todo eso, todo eso, me lo como yo con un bombardero. Mira, pumba, y pumba, y ahora pumba, y a ver si ahora consigo, mirad, 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 me voy a ir por aquí, me voy a ir por aquí, vamos a ver por qué el tío se está suicidando, o quiere suicidarse, una de dos, así que me voy con el Mini P.K. por un lado, me voy por el otro lado, con el, con el, 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 el príncipe, y de momento le estamos tocando las dos demasiado, una al suelo, y de momento el hombre se ha quedado con cara de bobo, hecha duendes con pincho, ahí va mi Baby Dragon, échame por el otro lado lo que quieras, que yo me voy a ir con el Baby Dragon, ahí va, que ha pasado, y la mosquetera al ataque, así que de momento ya van dos, con esta, la que vamos a tirar, me tira las flechas al de en medio, este tío es un crack, así que nada, eh, gracias, qué vamos a decir, ¿no? La vida es así de dura, eh, tontos y piores y tonterías, decía Forrest Gump, así que ahí están las tonterías del colega, le tiramos el, el caballero, el príncipe por este lado, que se va a entretener un ratito con sus esqueletitos, pero aún así, nada, eh, no va a hacer por mis, esto es cuestión de tiempo, chicos, tranquilos, mira, la ha pinchado un par de veces, así que fenomenal, tres veces la ha bajado a 1.400, esto es cuestión de tiempo, tírame flechas, tírame flechas, vaya tela, eh, ¿qué significa esto? Pues que realmente vamos a esperar un poco, vamos a esperar un poco a tener el exil, y de que tengamos el exil nos vamos a ir a de huello a por él, ¿vale? Realmente no necesitamos tampoco el hacer una partida rápida y alocada, como la que está haciendo él, así que vamos a esperar tranquilamente, esos duendes van a morir a base de, ah, con mi mosquetera, así que nos vamos con el gigante, nos vamos con el baby dragon, echamos unos duendecitos, ahora sí que me va a echar, eh, cuidado, no vayamos a perder esta, que me va a echar nada, nada, esto ya está hecho, le echamos el bombardero también, y esto se acabó, tres para papi otra vez, que nos vamos a colocar harto copas, harto copas, que eso significa que nos vamos a poner, pues, en 29 trufas más, pues, un cofrecito de plata, en 742, conseguiremos llegar hoy a arena 3, veremos a ver, eh, que esto ya sabéis que es complicado, bueno, dice, una vez que hemos entrado en materia, y hemos analizado que efectivamente cuando nos sueltan un lava, es complicadísimo, pero cuando nosotros soltamos un lava, la cosa cambia, nadie piensa a priori, que, eh, nadie piensa que ese temible lava, es una unidad lenta, que no defiende, que si no va acompañada por algo que hace daño, y que además, se distrae fácilmente tirando un edificio, eh, pero es así, cuanto más poderosa sea la unidad, eh, en algún aspecto, más débil será la unidad, ¿vale? Es decir, en un ataque, en un ataque, es muy poderosa en ataque, pero muy débil en defecto. La solución es que, eh, eh, es que tenemos que meternos en el papel del rey, cuando creamos que una carta está muy fuerte, debemos empezar a usarla, desafíos, amistosos, o ahí vienen desafíos, o ahí vienen multiplicados, ¿vale? Eh, no porque pensemos que al ser más fuerte vamos a tener más éxito, la jugaremos, porque al cambiar de punto de vista, veremos todas las carencias de la carta jugada. Hay que cambiar de mazo para descubrir cosas nuevas, conocerte a ti mismo y conocer al enemigo es una de las claves de la partida. Si haces este sencillo ejercicio, regularmente serás un mejor jugador, no solo sabrás defenderte cuando estás contra las cuerdas, sino que sabrás también cuándo debes tomar la iniciativa, cuando te, eh, cuando tú tengas ventaja. Cuando tienes tu sabueso de lava, podrás mirar a los ojos del rey rival y decirle, hoy va a llegar tu mundo. Tremendo post que no ha acabado, ahora vamos a hacer las reflexiones finales, pero antes vamos a echar una partidita, que, eh, 732, otro que nos va a pagar 30, vamos a ver, es un nivel 3, nosotros también somos un nivel 1, vamos a verlo, pero estamos, hemos llegado ahí, así que vamos a ver si conseguimos ganar otra partida. Eh, huesitos, así que nos vamos a ir con gigante y con mosquetera por este lado, vale, mientras, eh, el bombardero también, y así esperamos a que tener 4 de elixir para tirarle el peca por detrás, vale, eh, vamos a darle la vuelta, porque si no, epa, nada, no le he dado la vuelta, he estado lento y me va a perjudicar, me va a perjudicar que me va a hacer una, o sea, eh, no pasa nada chicos, eh, hay que superar las adversidades también, bien, y esta es una de ellas, así que vamos allá, vamos a, eh, intentar remontar esto, porque hay que remontarlo, sí o sí, porque si no, lo llevaremos complicado, así que, nada, eh, de momento lava, no podemos hacer nada con lo que tenemos, porque nada va a ir al, al baby dragon, perdón, así que vamos a intentar atacarle, nos echa huesitos, fenomenal, ese, esa unidad ya la vamos a dar por muerta, así que, vamos a tirar el baby dragon también, no, sí, no, no, sí, no, vamos a tirar el baby dragon, para intentar acabar con esas, con eso, antes de que llegue, por dios, que sustos me da, pero aún así ha llegado, ¿no? Ha llegado y bastante, así que nada, eh, mosquetera, eh, bombardero, esta partida estamos cuando es fatal, y nos va a costar un delito, ya os lo digo yo, así que nada, vamos a ver si por lo menos conseguimos llegar, y, eh, ponerle un poquito contra las cuerdas, que esto todavía no lo voy a dar por perdido, nunca, así que nada, fidebole, que me lo como, ahí, esa valquiría no va a llegar, así que, o sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, no, no llega, así que vamos a esperar un poquito de, de tiempo muerto aquí, para intentar, eh, ver qué pasa, él cuando le dé el insip se va a crecer, se va a venir arriba, vamos a ver, eh, tenemos que intentar por todos los medios, el huesito por aquí, yo me voy por el otro lado, venga, vamos a irnos por este lado, vamos a tirarle el lava aquí, para llegar, bien, y detrás la valquiria, o el, la valquiria, la valquiria por detrás, para intentar defendernos, ahí, y el mini peca, para que luego salga volando, eh, vale, 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 y ahora esto también, que nos tenemos que defender, madre mía de mi vida, la paliza que me está dando, vamos a tirarle el bombardero, y nada, esta la he jugado fatal, chicos, la he jugado fatal, ya sabéis que yo soy muy, muy, muy blandito, quedan 19 segundos, no voy a llegar, y se acabó, eh, el huesito es aquí, funciona, ya sabéis que yo soy un poquito blandito, y esta la palmamos, así que no pasa nada, nos vamos a recuperar, para la siguiente, un pasito atrás, y bueno, que le vamos a hacer, eh, sabemos, que sabíamos que esto no era fácil, así que nada, eh, y lógicamente, no os iba a dar la alegría de tener aquí, tres, cuatro partidas seguidas manqueando, o sea, es sin manquear, así que, eh, nada, seguimos a la siguiente, y otra arena, eh, otro nivel 4, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, fidebole ahí en medio, me despierta el rey, me encanta cuando me despierta el rey, porque hace un claro indicativo de que este hombre no es muy, no es, eh, muy, muy, muy pro, vale, con lo cual realmente, pues oye, me gusta, me gusta que me tiren el, me gusta que me tiren el, esto, vamos a echarnos aquí el baby dragon, para intentar paliar eso, y irnos rápidamente al ataque, además ha fallado, con lo cual, vamos a ver si llegamos, le echamos el mini pk, vamos a ver aprovechar, y nos vamos a ir a por todas, vale, vamos a ir a por todas, pararemos aquí un poquito al, al su príncipe, por si acaso nos tenemos que defender, pero bueno, de momento hemos llegado, y van a ser tres, van a ser tres, nos ha dejado perfectamente, eh, ganar la partida, victoria para papi, y otra vez recuperamos las pérdidas, incluso sumamos unas pocas más, 28, ya hemos hecho nuestro, nuestro, eh, cofre de coronas, y veremos a ver que tal, veremos a ver que tal, eh, seguiremos, 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 venga, la última, y os dejo con las reflexiones de Rodrigo, otro nivel 4, vamos a echar la última, ya sabéis que al final llenamos el tema de cofres, y no podremos irnos mucho más allá, así que vamos a por ello. Madre mía, tenemos la valquiría, menos mal, ahí, bien, vale, y el baby dragon, de momento dado, también, nos va a ayudar a salir de esta, así que, bien, con el príncipe, para ir por arriba y por abajo, ahora, a correr, el baby dragon se va para allá, muy bien, lo para, no lo para, no lo para, no lo para, toma, pincha nuestro príncipe, además, además, ha pinchado en carrera, con lo cual, 500, 200, 35, nos ha dejado fenomenal, la torre, ahí, bastante bien, colocadita, eh, vamos a ver si sale, antes de, de que llegue la reina, la, la mosquetera, sale nuestro, nuestro, este, y vamos a darle con el príncipe, con, al príncipe suyo, con las, con los, duendes, y con la mosquetera, tiramos, vamos a tirar el bomber este, para que se, mmm, salve un poquito de todo esto, no ha llegado, pero bueno, ganamos 1-0, chicos, ganamos 1-0, y ahora es el momento, de volver a cargar, de elixir, tranquilamente, antes de, eh, volver a la batalla, así que, nada, esto nos ha costado, 4 elixir, inútilmente, porque no vamos a irnos con nada, con ese peca, pero bueno, si llega y hace un par de por mis, pues mira que bien, no llega, no hace un par de por mis, así que, valquiria aquí, para defendernos, y ahora, cuando salga, mosquetera, para, mmm, rematar la faena, y rematar aquí, a este, eh, baby dragon, que si ha llegado, y que nos está haciendo pupa, así que, de momento, 300, nos tira el firebole, que nos mata la mosquetera, y nos deja en 2-54, esta partida va a estar, EMOCIONANTE, así que, veremos a ver como la decidimos, de momento, esperamos el doble delixir, esperamos el doble delixir, y lo voy a esperar con el baby dragon, madre mía de mi vida, que manera de tirar esqueleto, esqueletitos, dios santo, que asco de esqueletitos, así que nada, bomba, que nos ha tirado, y nos vamos a ir con todo, chicos, nos vamos a ir con todo, porque, creo que tenemos, aquí, la posibilidad de poder ganar, así que nada, porque tenemos el bombardero, hemos metido los duendes, hemos metido la valquiria, ahora meteremos también, la mosquetera, de momento, nos ha reventado, a nuestro, nuestro, dos baby dragon, nuestro, eh, eh, gigante, pero llegamos ahí, con un baby dragon, con la mosquetera, con, en fin, llegamos ahí, con efectivos, vamos a ver si conseguimos bajar, 700, 500, 400, no ha sido posible, eh, que hacemos, que hacemos, gigante, aquí, otra vez hay que volver a jugar, así que, nada, eh, tiramos aquí la valquiria, tiramos aquí esos duendes en la zona muerta, para intentar, eh, que el baby dragon no vaya a ningún lado, nos tira un, eh, gigante, con lo cual, nosotros tenemos que defendernos, ha tirado un fireball en la esquina, porque parece ser que se ha enfadado, así que, mala suerte, si tú te enfadas, es lo que toca, chaval, yo no tengo la culpa, vamos a intentar jugar el príncipe, en cuanto podamos, para, eh, irnos a por esa, que tenemos allí, así que, vamos a por ella, ahí está corriendo nuestro príncipe, le metemos detrás, él no va a echar los esqueletos, no, no nos echa los esqueletos, ganamos, se ha rendido, se rindió con la fireball, y ahí, tenemos nuestras tres, y sin más que esto, al final se nos ha alargado un poquito esto, vamos a llegar a las setecientas ochenta y nueve trufas, el próximo día, intentamos llegar a arena tres, y sin más, os dejo unas reflexiones, y unas preguntas, que nos hace Rodrigo, los demás siempre tienen más nivel que nosotros, los demás siempre tienen las cartas que nos hacen, eh, Hunter, los demás siempre tienen elixir infinito, los demás siempre tienen más suerte abriendo cofres, los demás siempre tienen mejores coches, mejores casas, y su césped es siempre más verde que el nuestro, ahí los dejo, sin más, me despido, adiós, adiositos.